Escucha, ¿lo oyes? Ese sonido, es el árbol respirando. Cierra los ojos. Dicen que si sincronizas tu respiración con la de un árbol, puedes llegar a escuchar sus latidos e incluso hasta sentirlos. Coge aire, suéltalo, inspira, expira. ¿Lo sientes? Lo siento. Coge aire, suéltalo. Coge aire, suéltalo, expira. Coge aire, suéltalo. ¡Hombre, Rafa! ¿Cuánto tiempo? Demasiado ya. ¿Qué pasa, Miguel? Dame, que te llevo la maleta. No, no hace falta. No, pero anda. Bueno. ¡Ea! Pues ya hemos llegado. Como si estuvieran en casa. Muchas gracias. ¡Qué bonita! ¿Y el has de hacer la reforma? Sí, tuvimos que reformar la docina. ¿Querrás darte una ducha? ¿Qué pasa? ¿Que me haces falta? ¡Tú me la haces! ¡Hombre, Rafa! ¿Te acuerdas de mi hermana? ¡Claro que sí, Belén! ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, ¿y tú viajes? ¡Estupendamente! Pero, papá, no seas tramposo. Miguel, siempre igual. Tómate una cerveza. ¡Ay, muchas gracias! ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida? Bueno, pues la verdad es que dejé el trabajo. Era bastante estresante y, bueno, la vida en la ciudad no es como la pinta. ¿Pero cómo dejas ese trabajo? Miguel, vamos a ver, no te metas donde no te llames. Nada, tranquila. Me refiero a que hay personas que preferirían ese trabajo a cualquier faena en el campo. Fue difícil, pero bueno, es la elección que tomé. Quería preguntarte si sabes si Tomás todavía sigue teniendo el huerto. Sí, claro. ¿Y crees que me podrá dar trabajo? Claro, además se alegraría muchísimo de volver a verte. Te voy a traer unos tomates que tengo aliñados de su huerto. Vale, gracias. Y bueno, tú estás viviendo con tu hermano, ¿no? Sí, desde que me separéis estoy viviendo con él y con mi hija. Oh, perdona, no lo sabía. No te preocupes. ¿Y cómo se llama? Mi hija se llama María. Ah, me gusta mucho ese nombre. Gracias. ¿Y tú? ¿Y yo qué? ¿Tienes pareja? Bueno, es difícil, ya no estamos, aunque fue ella. Ah, bueno, estamos destinados a estar solos. Eso parece. Bueno, vamos a abrir. ¿Me habéis echado de menos? No mucho. Venga, probadlo. Sí que están buenos. Mira, mira que tomate. ¿Te acuerdas de las ancas de ranas que preparaba tu abuela? Pues a qué buenas estaban. ¿Y cuando íbamos a bañarnos la alberca? Como para no acordarme, esos veranos aquí, qué bien lo pasábamos. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mmm... voy a intentar... a ver si... No te preocupes. Todo va a salir muy bien. Lo siento, Rafa. ¡Cosquillas! ¿Vamos? ¿Te importaría parar un momento en el campo? Quiero enseñarle algo a María. Vale. Nunca llegó a decírselo. Mi padre no quería irse del pueblo donde veraneaba de niño. ¿Quién no querría volver a esos tiempos? Las cosas cambian. Las personas se van. Ahora soy yo la que está aquí. Intentando recordar esos días. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Lo siento. ¡Suscríbete al canal!